Hola niños, bienvenidos a la lección número 9 de nuestros ensayos de opinión, nuestra unidad de escritura. Para hoy quiero utilizar esta tesis, debemos de proteger el medio ambiente. Ok, la lección de hoy es los buenos escritores defienden sus opiniones usando un vocabulario convincente para defender su tesis. Bueno, es muy importante usar un vocabulario relevante al tema, o sea, todo el vocabulario que vamos a utilizar hoy escribiendo en nuestra tesis acerca de por qué es importante proteger el medio ambiente, tiene que ver con este tema, porque nos puede ayudar a apoyar la tesis, a ser persuasivo, porque hay que tener mucha habilidad para transmitir ideas, para convencer a los demás. También podemos acudir al elemento emocional. ¿Qué quiere decir esto? Fuera del vocabulario que yo voy a utilizar aquí para convencerlos a ustedes y a mi audiencia de que es muy importante proteger el medio ambiente, voy a acudir a la parte emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acudo a la emoción que está asociado con los valores que tienen todas las personas, yo puedo decirles, miren, es muy importante que cuidemos el medio ambiente porque ustedes tienen hijos y ustedes quieren el bienestar para sus hijos, para el futuro de ellos. O para los niños que están naciendo en esta época, tenemos que dejarles un planeta que esté limpio en el que se pueda vivir. Eso es acudir a la emoción, pero también tenemos que transmitir información. Estas ideas tienen que convencer a los demás con los argumentos que vamos a utilizar. Los argumentos que van a utilizar tienen que ser basados en los datos que averiguamos en internet o con los libros de información que tienen que ver con el tema. Entonces, yo puedo acudir a las organizaciones mundiales de salud y puedo decir, pienso que es importante proteger el medio ambiente porque necesitamos el oxígeno para vivir. El ambiente porque necesitamos aire puro, aire puro, árboles y agua limpia. Y todo esto lo obtenemos de nuestro medio ambiente, pero si está sucio o si está con polución o contaminado, no lo vamos a poder utilizar. Entonces, acá es donde vienen mi vocabulario que tiene que ver con el tema. Voy a repetir la tesis. Pienso que es importante proteger el medio ambiente porque necesitamos aire puro, árboles y agua limpia para poder vivir. Ok, entonces voy a acudir a esta, a esta, a este organizador gráfico para poder organizar mi formación y después acabar de escribirlo acá. Entonces, razón número uno, necesitamos aire puro, ok, entonces oxígeno, el oxígeno, necesitamos oxígeno, pero también tenemos que incluir elementos persuasivos. Y puedo decir que la organización, voy a poner acá, organización mundial de la salud, la OMS, organización mundial de la salud, dice que ha habido un aumento en la contaminación ambiental en el mundo. Y que la mayoría de las ciudades, o sea, el 90 por ciento de las ciudades grandes, la polución supera el nivel, el nivel que en el que podemos vivir. O sea, si no cuidamos el oxígeno, la gente se va a enfermar porque van a tener problemas respiratorios. Voy a poner acá problemas respiratorios. Por eso es que hay tanta gente que tiene problemas con asma, no pueden respirar bien porque hay mucha polución. Ok, entonces vamos a poner acá problemas respiratorios, oxígeno, la Organización Mundial de la Salud, polución. Ok, con esto yo creo que tengo suficiente para explicar por qué tenemos que mantener nuestro medio ambiente limpio. ¿Cómo podemos lograr esto, el oxígeno? Ya les dije que podemos acudir a la parte emocional de la gente y decir, nosotros tenemos que dejar un planeta limpio para las futuras generaciones, ¿no? Y tenemos que hablar de los problemas que pueden presentarse si no cuidamos ahorita el oxígeno. Entonces, ¿qué se puede hacer al caso? Bueno, en esto yo puedo proveer soluciones para que sea más efectivo y decir, poner reglamentos para las fábricas y los autos. Ok, entonces voy a poner acá fábricas y los autos, que hayan regulaciones para que las fábricas no boten tanto humo contaminado. Y todos los autos requieran un exhausto por donde sale el humo ese que huele feo para que, no sé, tengan alguna manera que no pueda la gente manejar con carros que no tengan algo que adecuado que no les permita botar el humo y contaminar el medio ambiente más. Ahora vamos a hablar sobre los árboles. Razón número 2. Árboles. Ok. Hace poquito estaba lloviendo en las noticias sobre la tala de árboles. Tala de árboles. La tala de árboles. O sea, están acabando con los árboles. Los árboles son los que nos dan el oxígeno, los que limpian el aire y están cortando mucho los árboles. Entonces, los árboles no solamente al quitarlos, le quitan sus casitas a los animales. Se quedan las ardillas y todos los pajaritos y todos los animales que viven que en los árboles, inclusive el chimpancé, los monos. Todos estos animales se quedan sin en dónde vivir porque están cortando los árboles. Tala de árboles quiere decir que los están cortando. También la selva del Amazonas estaba en llamas porque estaban quemando los árboles para poder tener ganado, para tener vacas. Y parece que eso se les salió de las manos y entonces lo que hizo fue causar más incendios. Entonces, ¿por qué es tan importante los árboles? Todo esto está conectado, el oxígeno. Entonces, que los presidentes sean un poquito más responsables, porque eso ya tiene que ver con los presidentes y la gente que está al mando. Que cuiden, que cuiden, que cuiden y que no le den licencia a compañías que solamente piensan es en llenarse los bolsillos de dinero y no de cuidar el medio ambiente. Ahora, el agua, el agua, ¿cómo podemos nosotros colaborar? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a mejorar el medio ambiente? Pensemos en el agua, niños. El agua es muy importante. Sin agua nadie puede vivir. Y nosotros la contaminamos a diario. Entonces, tenemos que aprender a cuidar el agua. Primero, si nos cepillamos los dientes, no tenemos que durar media hora con la llave abierta, no. Tenemos que cuidar el agua. Entonces, cuidar el agua. ¿Cómo lo vamos a cuidar cuando nos lavamos los dientes? Inclusive, cuando nos bañamos, porque muchas veces son una hora, media hora en el baño y no necesitamos durar tanto tiempo en el baño, a no ser que estemos supremamente sucios, ¿cierto? Entonces, cuidar el agua cuando nos lavamos los dientes o cuando nos bañamos. ¿De qué otra manera podemos cuidar el agua? No tirando basura a las calles, porque la basura va a los desagües. Los desagües van a los ríos, los ríos van al mar. Y muchos animales están muriendo con la cantidad de basura que tiramos al agua. Entonces, podemos ayudar. Podemos, parte de esto puede ser reciclar en vez de tirar basura a los ríos. Y de tirar, dejar que la lluvia se lleve, todos los desperdicios que hay en la calle a los desagües. Podemos reciclar las botellas, podemos reciclar el cartón, podemos reciclar tantas cosas que yo he visto. Tirar a las bolsas plásticas, tratar de no utilizarlas, porque todo esto resulta en el agua. Entonces, vamos a tratar de reciclar botellas, papel, cartón y todas estas cosas que siempre resultan en el agua por una u otra razón. Entonces, niños, recuerden, para yo poder escribir un ensayo de opinión, para que yo pueda argumentar, pueda hacer que mi opinión cuente y que yo sea convincente, puedo utilizar la emoción, o sea, como les expliqué anteriormente, la emoción, o sea, asociado a los valores, a las creencias que yo tengo, que tenemos que proteger el medio ambiente, porque para las generaciones futuras, para nuestros hijos. Entonces, yo puedo apelar a eso, ¿no? También a palabras académicas, reciclar, oxígeno, polución, contaminación atmosférica. Y aquí tratar de desarrollar mis puntos utilizando un lenguaje académico en el que yo pueda convencer a la gente. Entonces, recuerden, niños, durante el tiempo que duramos organizando nuestra información, tratemos de incluir palabras que sean académicas. Acá incluir polución, problemas respiratorios, tala de árboles, reciclar, oxígeno, polución, contaminación ambiental. Todas estas palabras que hacen que nuestro ensayo sea más convincente. Eso es todo por hoy, niños. Nos vemos mañana.